El día de hoy vamos a reparar esta parigüela. Me adelanté un poco y no les mostré cómo se desarma, pero bueno, ya tengo videos en los que muestro cómo se retira la culata o cabeza. Bien, esta nos llegó porque le cuesta mucho trabajo al cliente encenderla después de operarla. Bien, aquí lo que voy a realizar es una comprobación de fugas. De antemano puedo decir que sí fugan. Entonces aquí coloqué combustible en el domo y lo que voy a hacer es inyectar aire a presión por la admisión en este caso. Bien, al parecer en la admisión no fuga, pero bueno, también puede ser porque está sellada con bastante carbón. Y como vemos aquí en el escape, fuga demasiado. En la admisión estoy seguro que también fuga una vez que hago la limpieza, casi siempre se presenta también la fuga. Bueno, aquí les muestro un poco del excedente de carbón que traía el pistón. Si pueden apreciar es bastante. Ya retiré casi la mayoría. Y por este lado tengo la culata. Como pueden ver también ya casi retiré en su totalidad el carbón. En este lado ya está un poquito limpio. Y vamos a seguir limpiando para dejarla apta para trabajarla. Aquí les quiero mostrar cómo se encuentran las válvulas previo a realizar la rectificación o asentamiento como le conocen. Y también les muestro los asientos de válvula. Pues aquí ya finalizamos la limpieza del pistón. Como pueden ver se ve como nuevo. Y pues aquí ya tengo la culata también bastante limpia. Ahora vamos a proceder a rectificar las válvulas. Para el asentamiento rectificado voy a utilizar esta herramienta. Es una herramienta neumática. Que simula la función del molinillo o ventosa como le conocen. Y bueno pues aquí vamos a preparar con la pasta esmeril la válvula. Ya previamente en la cámara agregué un resorte para que esté rebotando y regresando la válvula. Bueno como todos saben pues vamos a empezar con el grado más grueso de la pasta. Y agregué un poquito de aceite para lubricar tanto la parte del asiento como el vástago. Para que no se vayan a rayar las guías. Y pues ahora si vamos a comenzar a asentar o rectificar las válvulas. Al respecto también ya tengo videos. Así que no les voy a mostrar mucho de esta parte del procedimiento. Porque ya la conocen. Y bueno pues así quedaron las válvulas. Ya rectificados los asientos. Y también los biseles de las mismas válvulas. La verdad que si se nota la diferencia. Bien pues ahora toca nuevamente comprobar que no exista fugas en ambas válvulas. Admisión y escape. Voy a agregar nuevamente un chorrito de gasolina al domo. Y vamos a meter aire a presión por la cámara. En este caso pues es la de admisión. Vemos que selló correctamente. Y aquí la válvula de escape no nos selló. Así que nos va a tocar repetir el procedimiento. Bueno aquí vamos a probar nuevamente que no fugue la válvula de escape. Previamente como les comenté. Hice un rectificado más. Para poder lograr el sellado. Y bueno como pueden observar. Estamos inyectando aire a presión. Y vemos que ya está totalmente sellada la válvula de escape. Hay veces que en un solo ciclo de asentado. Que es la utilización de pasta con grano grueso. Y pasta con grano delgado queda. Pero hay veces que si hay que repetir varios ciclos. Para que sellen de manera apropiada. Y bueno pues hemos finalizado esta parte. Ya tengo aquí tanto la culata como el pistón totalmente limpios. Y también de una vez aproveché para lavar el carburador. Ya tengo las piezas aquí totalmente limpias y secando. Bueno pues ahora toca probar el motor. Ya tengo todo ensamblado y montado. No les mostré como se vuelve a armar y calibran las válvulas. Porque pues obviamente también ya hay video al respecto. Pero si llegan a tener alguna duda. Podemos volver a repetir por ahí un video al respecto. Entonces aquí le damos un par de jaloncitos. Y pues aquí vemos que ya encendió sin ningún problema. Bueno aquí ya escuchamos que revoluciona perfectamente el motor. Y con esto llegamos al final del video. Si te gustó pues dale like. Comenta que te pareció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!